Casi 10.000 soldados protegen frontera con Haití. Un poderoso componente de 9.748 miembros de los cuerpos castrenses dominicanos ha sido desplegado a todo lo largo de la frontera terrestre con Haití, incluyendo a 120 especialistas de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor conjunto que tienen. Entre sus prioridades, la contención del tráfico ilegal de indocumentados. Esta fuerte presencia militar en los bordes limítrofes entre los dos países ha sido ordenada por el Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de la Defensa, quien ha explicado que los cuerpos armados manejan y mejoran las acciones para controlar el tráfico ilícito de personas, mercancías y drogas. La anticuada idea de una región fronteriza descuidada, con escasa vigilancia, a cargo de puestos militares pobremente equipados e incomunicados, es cosa del pasado, aseguró ayer el más alto rango militar del país. El ministro Díaz Morfa reveló que la vigilancia en la frontera está a cargo de 8.672 miembros del Ejército, a los que ahora se han sumado 153 soldados de la Armada, 83 de la Fuerza Aérea, 702 del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRONT, 18 del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria y 120 Especialistas de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. La sociedad dominicana puede estar segura, declaró Díaz Morfa, de que las Fuerzas Armadas, especialmente las unidades apostadas en la frontera, están muy atentas a su misión.